Hola, mi nombre es Eduardo. Les quería platicar una situación que me sucedió el día de ayer en mi trabajo durante la Feria Estatal de León 2022. Ayer durante el concierto de Julián Álvarez fui arrestado por Policía Municipal de León realizando mi trabajo, que era el verificar boletaje del mismo concierto se me arrestó por órdenes de una persona de una estatura aproximada de 1.63, 1.65 sin cabello, tez morena y usaba lentes misma que hizo que los policías ejercieran su fuerza pública ante mí agrediéndome, bueno, ahorcándome, primero como si fuera en el cuello agrediéndome y jalándome entre, probablemente eran 3, 4 policías mismos que me llevaron a la zona posterior de Velaria para que no se viera realmente lo que estaba sucediendo Durante ese transcurso, pues me dicen que iba a ser trasladado a una comandancia misma que al principio se me había dicho una y la modificaron al último entonces, para mí era algo nervioso, yo estaba preocupado posterior me trasladan a esa parte posterior de Esplora custodiado por 3 policías mismos que esperaron que llegara patrulla municipal para trasladarme en este caso, en el transcurso del camino pues hacen cambio de patrulla misma que pues en mi persona yo sentí miedo, temor de que pues probablemente esa situación que iba a pasar al que hace el cambio de patrulla pues me bajan me arrestan me ponen esposas y pues me suben a la patrulla y pues me suben a la patrulla ¿no? el camino pues fue hasta la comandancia del juzgado cívico en piletas misma que aproximadamente se llegó a a las 12, 12 y media del día del día domingo 16 de enero mientras no estuvieron ahí en un buen tiempo esperando pues solución y tomando datos al final de cuentas pues se pagó la fianza no sé de dónde salió ese dinero pero salió me pagaron pagaron fianza yo creo que tal vez no es probablemente para mí es una sea importante hoy pero para otras personas que que o sea si me pasó hoy a mí probablemente a cualquier persona le pueda pasar no solamente no en feria sino afuera civiles o sea estamos en una comunidad en que probablemente sea insegura y que por ser un trabajo sencillo hacer tu trabajo te arresten de la nada entonces sobre todo si a mí me pasó no me gustaría que ustedes pasaran en un futuro o sea no es una situación ni algo que se quiera contar porque es de mucho miedo o sea yo tengo miedo sobre todo contra mí o sea que vayan a ceder su fuerza contra mí yo desde el día de ayer que fui liberado pues aún siento temor de que vayan a hacer una situación ante mí pero se los quería contar se los quería contar porque no me gustaría que a nadie de ustedes les pasara la verdad todos somos valiosos la verdad todos somos valiosos y por azar este destino y que quieran ejercer fuerza public ejercer fuerza sobre su cargo quieran llevar personas o sea sobre todo eso me gustaría que no les pasara a nadie de ustedes o sea porque no es una situación en la que se quiera vivir y la verdad no es pues en lo personal algo bonito que no es yo y no es que no es que no es que no es que no es